El Laboratorio Clínico Central es una apuesta importante de la Comunidad de Madrid, que aprobó en el Consejo de Gobierno del 15 de junio de 2008 la gestión por concesión del servicio de laboratorio de seis nuevos hospitales. Un año después, el 15 de junio de 2009, se ponía en funcionamiento el Laboratorio Clínico Central, gestionado por BR Salud, como un centro de excelencia, pionero en el modelo de colaboración público-privada y un referente en cuanto a innovación, investigación y calidad en la atención sanitaria. Las instalaciones del Laboratorio Central están situadas dentro del complejo del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y ocupan una extensión de 2.500 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. Desde el Hospital Infanta Sofía se da cobertura de manera integral en las áreas de análisis clínicos, bioquímica, hematología clínica, inmunología, genética, microbiología y parasitología. Además de pruebas de compatibilidad de sangre y componentes sanguíneos, a seis hospitales públicos madrileños y a sus áreas de influencia. El Laboratorio Clínico está organizado en un laboratorio central y seis laboratorios periféricos. En el Laboratorio Central se realizan las pruebas informadas analíticas, con un tiempo de respuesta superior a seis horas, de los hospitales y sus áreas de influencia. En los laboratorios periféricos se realizan las pruebas informadas con un tiempo de respuesta menor a seis horas, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, así como el apoyo analítico que demanda el banco de sangre de cada uno de los hospitales. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en colaboración con BR Salud, ofrece un servicio público, universal y cercano, para más de 1.100.000 ciudadanos, con 1.400.000 peticiones anuales y alrededor de 20 millones de pruebas informadas. El Laboratorio recibe las peticiones vía informática que realizan los facultativos, desde su consulta o puesto de trabajo, en cualquiera de los seis hospitales o de las áreas de influencia. La Historia Clínica Electrónica en Atención Especializada genera los códigos de barras para cada una de las pruebas solicitadas. Al racionalizar las cantidades de especímen utilizado, al paciente se le ahorra hasta un 40% de la muestra de sangre extraída. Las muestras se trasladan desde los hospitales y demás puntos de extracción, hasta el laboratorio central, con neveras dotadas de un sistema de registro continuo de temperatura. Procesadas las muestras, los resultados se emiten vía informática, actualizándose en la historia clínica del paciente, tanto en atención especializada como en atención primaria. Equipado con la tecnología más avanzada del momento, el centro está dotado de una cadena analítica de 15 metros lineales, que es la más grande de España y la segunda más grande de Europa. En la cadena se procesan las pruebas de más demanda y de complejidad media, que representan un 82% de la demanda total. Cuenta con tres gestores de muestra, con capacidad para mil muestras cada uno de ellos, y con una velocidad de procesamiento de 800 muestras a la hora. Dispone además de diversos analizadores en todas las áreas de conocimiento que dan cobertura a las pruebas diagnósticas relacionadas en el catálogo de pruebas aprobado por la Comunidad de Madrid y disponible en la historia clínica informatizada de atención primaria y especializada. Los mejores profesionales al servicio de la salud de los madrileños. Una plantilla multidisciplinar con especialistas en las diferentes áreas de conocimiento del laboratorio clínico, que junto con los técnicos de laboratorio conviven sin barreras y trabajan para solucionar a los pacientes su necesidad de pruebas analíticas de laboratorio desde un punto de vista integral. El Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid tiene como misión prestar un servicio público de calidad, con la máxima eficiencia y con la garantía de aplicar las mejores prácticas sanitarias conocidas. Para conseguirlo, BR Salud apuesta por los profesionales y su formación, por la colaboración leal y duradera con la administración pública y el compromiso con los ciudadanos para ofrecer un servicio sanitario público de primer nivel. El Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid